Bueno, vídeo 3 del examen de cinemática de cuarto. Aquí tienes todo ordenado y vamos a ver el enunciado, venga. Un motorista que se mueve inicialmente a 20 metros partido por segundo acelera durante 10 segundos hasta que se mueve a 40 metros por segundo y después sigue durante 2 segundos con esa misma velocidad. ¿Qué espacio total recorre? Bueno, pues como ves, tiene dos movimientos. Primero, se mueve inicialmente a 20 pero acelera durante 10 segundos hasta que se mueve a 40. Luego vamos a dividir el problema en dos partes. Primero vamos a poner aquí tramo 1, donde primero el cuerpo acelera, ¿ves? Acelera de 20 metros partido por segundo a 40 metros por segundo. Y luego tenemos el tramo 2, el tramo 2, donde el cuerpo se mueve con velocidad constante. Velocidad constante de 40 metros por segundo. ¿Vale? Pues tenemos aquí dos partes para el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el espacio que recorre en cada tramo, tramo 1, tramo 2, y luego sumarlos para hallar el espacio total recorrido por el motorista. Y como nos piden el espacio, te tienes que saber la fórmula del espacio. ¿Te acuerdas de cuál era la fórmula del espacio? Era velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Claro. Aquí, también, espacio igual a velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero es que aquí, en el segundo tramo, la velocidad es constante, no acelera. Así que si no acelera, este término de la aceleración, pues nada, lo quitamos, porque la aceleración vale cero. Entonces, al sustituir, pues claro, aquí sería un cero. Un medio por cero por t cuadrado, cero por cero, lo que sea por cero es cero. Así que esto, nada, lo quitamos. Con lo que nos queda, simplemente, velocidad por tiempo. Y tú dices, ¿pero qué velocidad? La inicial, la final. Hombre, si va con velocidad constante de 40, pues está claro que la velocidad es, pues 40, la que lleva en este tramo. Y dice que durante dos segundos, bueno, pues durante dos segundos, pues en total recorre 80 metros, claramente. Luego, en el tramo 2, es fácil calcular esto. Claro, en el tramo 1 ya no es tan fácil, porque tienes que calcular la aceleración. Vamos a sustituir los datos. Mira, te dice, la velocidad inicial. Inicialmente, 20. Vale. Durante 10 segundos, bueno, pues el tiempo 10 segundos. Más un medio. La aceleración no la sabemos, porque nos dicen que acelera, pero no sabemos cómo. El tiempo, sí, 10 segundos. Bueno, casi, casi, casi podemos calcular el espacio en el tramo 1. Casi, casi. Lo que pasa es que nos falta la aceleración. Bueno, pues calculamos la aceleración con esta formulilla. Te la aprendes de memoria, ¿eh? Velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. En realidad es la misma que esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y si de aquí despejas la aceleración, pues te sale lo de arriba. Pero bueno, si te aprendes la fórmula de arriba de memoria, pues más fácil lo tienes. Vamos a sustituir los datos para calcular la aceleración. Venga. La velocidad final, mira, dice, acelera de 20 metros por segundo hasta que se mueve a 40. Bueno, pues de 20 a 40, la velocidad final 40 y la inicial 20. La velocidad, la v. Tienes que aprender a sustituir bien. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Durante 10 segundos? Bueno, pues en el tiempo pones 10. 40 menos 20, 10 entre 10 a... Mira, no me hagas eso, que hay gente que hace esto, que tacha esto y dice 40 menos 2, 38. No, no te confundas con esas cosas. No te confundas con esas cosas. 40 menos 20, 20 dividido entre 10. Bueno, pues una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y esa aceleración la ponemos arriba. Mira, aquí. 2, ¿vale? Con lo cual, pues ya podemos hacer la cuenta. Mira, 20 por 10, 200 más. Un medio por 2 es 1. Por 10 al cuadrado, que es 100, pues 100. 200 más 100, pues 300 metros. Bueno, pues ya tenemos el espacio recorrido en el tramo 1 y también en el tramo 2. Lógicamente, el espacio total, pues, será igual a la suma de los dos. 300 que ha recorrido en el tramo 1, más 80 en el tramo 2, pues en total ha recorrido. 380 metros. Y esta es la solución al problema. Venga, vamos a hacer otro. A ver qué se va esto. Vamos a ver si volvemos. Venga, ánimo. Va un poco lento esto. Dice, considera la gráfica velocidad-tiempo. Esta que tiene... Ah, mira. Velocidad, ahí. Tiempo. Y explica qué hace el móvil con la tilde en todos los tramos. Bueno, pues fíjate que tenemos 4 y 4, 8 tramos. Vamos a ver lo que hace el móvil. Venga. En este caso, te tienes que fijar en la velocidad. Aquí ya no hay carretera, ¿eh? El eje este de aquí, este ya no es la carretera, como en la gráfica posición-tiempo. Ese es el eje de la velocidad. Entonces, fíjate en la velocidad. Mira. Vamos a ponerlo aquí. Tramo A, B, C, D, E, F, G y H. Mira, en el tramo A, fíjate. El tiempo empieza aquí, en 0. Y luego llega hasta el tiempo 2. Es este tramo. Vamos a fijarnos en la velocidad. ¿Ves que la velocidad inicial es 0? Porque lo pone aquí, ¿ves? Esto es la velocidad, en metros partido por segundo. Y de aquí a aquí, fíjate. Vamos en este eje. De aquí a aquí, de 0 a 5. Acelera de 0 a 5. ¿Lo ves? Acelera de 0 a 5. Luego, ¿qué está haciendo? Pues acelerando de 0 a 5. Mira el segundo tramo. Tramo B, de aquí a aquí. Fíjate en la izquierda. La velocidad 5. 5, 5, ¿ves? Y al final, 5. Porque como está horizontal, 5, 5. Pues la velocidad es 5. A los 2 segundos, aquí está. Velocidad 5. A los 4 segundos, aquí está. Mira, te vas para la izquierda. Velocidad 5. Bueno, pues siempre velocidad 5. Pues velocidad 5, velocidad constante. Movimiento uniforme. Tramo C. De 4 a 6 segundos. Mira, desde 4 hasta 6 segundos. ¿Lo ves aquí abajo? Desde 4 a 6 segundos. Vamos a mirar a la izquierda. Va desde 5. Seguimos para acá. Hasta 15 metros por segundo. Es la velocidad de 15 a 5 metros. No, de 5 a 15 metros por segundo. Luego, está claro que aumenta otra vez la velocidad. ¿Vale? Pues aumenta la velocidad. Acelera. Tramo D. Mira, aquí está el tramo D. ¿Ves? Va desde 6 hasta 8 segundos. ¿Y qué hace el coche aquí? Bueno, pues al principio, a los 6 segundos, mira, está aquí. 15 metros por segundo. No está aquí, sino que su velocidad es de 15. Y al final del tramo D, ¿cuánta es su velocidad? Miramos a la izquierda, 10. Pues fíjate que la velocidad baja de 15 a 10. Pues frena. Claramente. Podemos poner frena o podemos poner también de acelera. Ahora, en el tramo D. No, en el tramo D ya lo hemos hecho. Ahora, en el tramo E. Fíjate. De 8 a 10 segundos. Sí, de 8 a 10. Desde aquí hasta aquí. Pues mira, la velocidad inicial es, lo miras aquí, 10. Y en el tramo E, la velocidad final, lo miras aquí, 10. Pues de 10 a 10. Está claro que sí, con velocidad constante, de 10 metros partido por segundo. Te he puesto entre paréntesis ahí, movimiento uniforme, M.U.Movimiento uniforme. Venga, tramo F. Desde aquí hasta aquí. Mira. No sé cuántos segundos son, no se ve bien, pero bueno. Mira, velocidad inicial, la vienes aquí, 10. Velocidad final, te vienes aquí, 0. Fíjate, ¿ves? Aquí, no pinta bien esto, 0. Bueno, pues está claro que te acelera, frena, desde que lleva una velocidad de 10 metros por segundo hasta que se para. Bueno, pues frena hasta que se para. En el tramo G, pues mira, viene desde aquí, desde que está parado, hasta que tiene una velocidad de menos 5. El signo negativo quiere decir que va hacia la izquierda, pero vamos. Si aquí está parado, aquí está parado, mira, velocidad 0. Y luego su velocidad final, no pinta bien esto. Y luego su velocidad final, como ves es menos 5, pues acelera. Luego en el tramo G, acelera desde que tiene 0 metros partido por segundo, o sea, desde el reposo, desde que está parado, hasta que adquiere una velocidad de 5 metros por segundo. Y el signo negativo de la velocidad indica que va hacia la izquierda, en sentido opuesto al anterior. Y por último, ya en el tramo H, pues lo que hace es seguir con velocidad constante, porque fíjate, el tramo H va desde aquí, 12 a 14 segundos. A los 12 segundos, ¿cuál es su velocidad? Mírala aquí, menos 5. Y a los 14 segundos, ¿cuál es su velocidad? Mírala aquí, menos 5. Pues menos 5, menos 5, está claro que va con velocidad constante de 5 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Y nada, ya están los tipos de movimientos. Vamos a ver ahora cómo calculamos el espacio recorrido en los tramos A y B. ¿Te acuerdas de que el espacio recorrido por un móvil en una gráfica velocidad-tiempo se puede calcular hallando el área, el área bajo la gráfica? Luego, en el tramo A, la gráfica es esta, y ves que debajo podemos calcular el área de este triángulo, que en realidad no es un área en metros cuadrados, claro. Es una forma de decir que es el área. A ver, el área sería, vamos a poner área 1. Pues el área del triángulo sería base por altura partido por 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? Pues la base es esta de aquí. De 0 a 2, 2. Pero fíjate, las unidades son segundos. Luego sería 2 segundos. ¿La altura? ¿Cuánto es la altura? Pues la altura es aquí, míralo, esto de aquí. Uy, ahí, ¿ves? 5, ¿ves? De 0 a 5, 5. Pero ese 5, si miras arriba en la gráfica, son metros partido por segundo. Con lo cual, al final, pues se te va los segundos con los segundos, y lo que obtienes son metros partido por 2, pero lo que obtienes son metros. Entonces sería 2 por 5, 10, entre 2, 5. Metros, que es lo que recorre el móvil en el primer tramo. En el tramo B simplemente tenemos un rectángulo. Te lo voy a poner con color amarillo para que se vea mejor. Tenemos este rectángulo. Y el área de ese rectángulo sería la base, que mide 2. ¿Ves? De 2 a 4 mide 2. Y la altura, pues de 0 a 5, 5. Con lo cual sería simplemente 2 por 5. Son 10 metros. En total, pues 15 metros. Entre los dos tramos. Bueno, pues ya está. Bueno, esto al final no te lo pedía. Por cierto, te pedía en los tramos A y B, pues ya está. 5 y 10. Pues nada, ya está el problema. Venga, guardamos el vídeo. Y nos quedan dos problemas del examen. Venga, en el próximo vídeo. No, dos problemas no, solo uno. Ah, qué bien. Venga, pues nada. En el próximo vídeo acabamos el examen. Ya va. Gracias. Gracias.